Lo hacemos posible hoy aquí Mi nombre es Gastón. He dedicado la mayor parte de mi vida a contarles historias, tanto en el cine como en la televisión. Sin embargo, hace algunos años, el destino me cruzó con Luciano Manley, un coach de liderazgo que fue y es una inspiración para mí. Juntos vamos a recorrer nuestro país buscando y descubriendo historias de personas que partieron desde la nada para crearlo todo. Historias que evidencian que el ser se inventa a sí mismo. El poder de un país no está en su tierra o en sus circunstancias. El poder de un país está en su gente. Una Argentina potencia es posible. Y ya está ocurriendo. Gracias. Gracias. Gracias.